¿Qué haces Chancludita? Pues aquí, echándola flojerita un rato. Oye, Dania, ¿qué edad tienes? Porque te escuchas muy niña, Dania. Sí, veinticuatro. Ah, ajá. Ajá. Y yo tengo dieciséis. Pero al revés, ¿no? Oye, tú no tienes veinticuatro años. ¿De verdad? Dame el año de nacimiento, de boleto, ¿cuál fue? Nin novecientos noventa y dos. Ay, mira. ¿Pero qué crees? Y esa voz descuincla, ¿qué onda? Ah, y con dos hijos, ¿cómo ves? Tienes dos chamacos, neta. ¿Verdad? Yo supongo que no soy el primero que te dice que tienes voz descuincla. Ajá, perfecto. ¿Y tú eres casada? Sí. ¿Y cómo le dices de cariño a tu viejo? Mi cuqui. Mi cuqui, ternurito. Y luego con esa vocecita de niña y ternurito. ¿Cómo le dices? Cusco. Ay, cosita. Con ganas de apretarte tus cachetitos así. Los de abajo, pero tus cachetitos. Sí, monito. ¿Qué onda, Dani? ¿A quién vamos a cotorrear? Platícame. Ay, pues mira, es que tengo una amiguita. Ajá. Que está súper enamoradísima de un chavo que se llama David. Ok, ¿cómo se llama la amiga? Moni. David, ella se llama Moni. Pero Moni y David, ¿son novios o solamente está enamorada? Está enamorada, pero hace cuenta que el chavo tiene novia. Ok. Pero el chavo pues sí le da entrada, o sea, como que sí andan. O sea, como que no le es indiferente la Moni. Ajá, exacto. Pero entonces, ¿por qué tiene novia? Pues porque está bien mencito. Como tú comprenderás, sabe estar en una situación difícil. Digamos que lleva la relación con una novia, pero le está llamando la atención la Moni. Exacto. Y Moni, pues la verdad, está súper enamoradísima de él, así cañón. ¿Y qué edad tiene el David? Él tiene 25 años. ¿25 y la Moni? 24. 24. Oye, ¿qué tal está el David? ¿Lo conoces? Sí, es mi mejor amiguita. Realmente sí está guapetón, así como para que la Moni ande acá, que cacheteando. Pues sí tiene su atractivo, la verdad. ¿Y cuál es su atractivo? Pues, sus ojos y su forma de ser, la verdad, sí. A ver, una mujer cuando le llama la atención a un hombre, no se fije en los ojos. Dime la verdad, ¿cuál es su atractivo? Ay, pues, bueno, a mí, a mí se me hacen los ojos, pero no se amó ni qué tal si otra cosa. No sé. O sea, que un güey bizco a ti no te llama la atención. No. Bueno, entonces está clavadísima, pero digamos, medio cuando platican, cachondean en el sentido del diálogo, se avientan indirectas, ¿hay coqueteo o no? Sí, sí, la verdad, sí. Ok, bueno, ¿y luego? Y bueno, yo le quería, este, marcar, para decirle que, pues, estoy enamorada de él, y que, pues, esto ya no lo puedo, este, resistir, o sea, ya no puedo aguantar más con esto. No, man. Entonces, pues, yo se lo quiero así como que, pues, decir. O sea, digamos que, que, que David es tu mejor amigo, entonces te has estado enamorando de él. Ajá. ¿A quién conociste primero, a David o a Moni? A Moni. A Moni llevo como 12 años de conocerla. ¿Y a David? A David como 4 años. ¿Quién conoció primero a David? Yo. Tú, y tú se lo presentaste a Moni. Y yo se lo presenté a Moni. Ok, y tienes dos hijos, ¿cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Luis Ángel. Luis Ángel, ¿vives con él? Sí. Ok, y tienes dos chiquibabys, ¿de qué edad ves? De 7 y 5. 7 y 5, ok. ¿Ves frecuentemente, David? Ahorita no, porque yo trabajaba, y, este, donde él trabajaba, pero me cambiaron aquí a Texcoco, y pues ya, la verdad, ya casi no lo veo. Pero, de vez en cuando, cada que voy para, para San Juan de Aragón, pues es cuando lo veo. ¿Cómo va tu relación con tu marido, con Luis Ángel? Muy, muy bien, la verdad. Y tú le comentas a Moni como tu amiga, le platicas cositas de tu matrimonio, tu relación, tu familia. Sí, pues, como tipo amiga, pues sí nos contamos, a veces mucho. Ok, entonces, tú estás pidiendo de llamarle a Moni para decirle que estás enamorada de David. Sí. Es que a mí se me ocurrió una cosa. Ajá. Porque, mira, está muy bien, pero, pero digo, no sé qué tanto te pueda creer porque le falta ese hilo conductor para que ama el coche. Ajá. Lo que yo te propondría es, tienes que me dijiste 24 años. Ajá. ¿Qué te parecería que le dijeras que estás embarazada? Que estás esperando un bebé. Ajá. Y que tienes que hoy fuiste al doctor, este, porque ya tenías mareos o alguna situación y que llevas seis semanas de embarazo. Ok. Entonces, ya te va a decir, oye, felicidades y todo, no, pues, es que imagínate, el tercer hijo y, no, pero, ay, es que estoy feliz, pero, es que no sé. O sea, hablas del embarazo. Ok. Pero le dices, ¿sabes qué? Es que el problema no es ese. Ajá. Es que, ay, amiga, ¿cómo te lo dije? Es que no te lo había dicho porque yo pensé que, tú sabes que me llevo muy bien con David, no le dices que es directamente que estás embarazada de David. Sí, 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 sí. Porque aparte que, la idea es atacarle el corazón, ¿no? Ok. Tú sabes que yo me llevo muy bien con David, pero, bueno, pues, pasó y yo no pensé que me fuera a embarazar de él y estoy embarazada de David y no de Luis Ángel. Y, Laura, ¿cómo enfrento la situación? Le digo, Luis Ángel, que es uno, ay, amiga, se va a dar cuenta. Y ahí ya le comentas, te abres de capa y le dices que, efectivamente, estás profundamente enamorada de David. De verdad, ok. Que la amistad te llevó a esto a tal grado de que la amistad les dio el paso a tener intimidad. Ajá. Y ahora estás atrapada en que, pues, sí, o sea, tú quieres a Luis Ángel, es buen hombre, pero realmente tu corazón. Ajá. De la pasión, la mujer, siente a David. O sea, es lo mismo, pero revuelto. Ajá, sí, sí, sí. ¿Te late? Sí, sí. Ándale, Dania, aviéntate tu novela. ¿Estás lista, chancludita? Pues vamos a darle, señores, 24 de noviembre, las bromas están en el Panda Show Internacional. Hola, yo soy Gustavo, yo soy María Velardo. Y yo Angie, somos Vázquez Sounds y le mandamos un saludo a todos nuestros amigos del Panda Show. Mmm, bromas. Vele dándole información bonita, envuélvela. Ajá, ok. No, luego, luego. Amiga, ¿qué crees? Embarazada. David, el esposo. ¿Qué es la hija? El número que usted marcó. Chintrolo. Entró un rinto en medio gacho. ¿Dónde crees que ande tu amiga Moni? La verdad no sé. ¿Has estado mandando mensajes todo el día, pero no se los he querido contestar? Ah, bueno, pues ahí estaría la entradita. Perdón, amiga, no te había contestado. Es que no sabemos. Sí, no, no, no. ¿Bueno? ¿Moni? Bueno. Bueno, ¿sí me escuchas? Hola, Dani. Hola, Moni. ¿Qué haces? Aquí voy, pero en mi casa apenas sufre. Ah, ya. ¿Y qué? ¿Y tú? Te había marcado. Bueno, te estaba mandando mensajes desde la mañana. Bueno, desde la mañana y no sabía de ti. ¿Cómo estás? Bien. Desde aquí ando preocupada una amiguita. ¿Por qué? Pues no sé, mira. ¿Qué crees? Sí, ya ves que te había comentado que, bueno, más bien tú me dijiste como que estaba rara. Ajá, pues sí, me di cuenta. Y bueno, ya te recuerdo que fui al doctor. Ajá. Y estoy embarazada, amor. ¿Estás embarazada, verdad? Estoy embarazada. Pues sí, padre, pero pues imagínate ya tres hijos. Pues sí. ¿Y qué te dice Luis? Estás bien contenta, ¿no? A lo mejor ya les va a salir la niña. Mira, Moni, creo que... No sé cómo decírtelo, pero... ¿Qué pasó? Pues del bebé no es de Luis. No, es neta. ¿De quién? Ay, Moni, pues la verdad es que, pues... Ya me estás asustando, ¿eh? Ay, es que no sé cómo decírtelo, Moni. ¿En quién andabas de Cusca? Pues el bebé es de David. No, Moni, no te creo. Moni, ya dejas de estar tus cosas. Moni, perdóname. No, no te creo. Moni, perdóname. Yo sé que... No es justo. Pero... O sea... Te fue dando, Moni. ¿Pero qué? Te fue dando con David, la salida. O sea, no te puedo creer. Para mí son amigos y todo. Perdóname, Moni. Perdóname. ¿Cuántos meses tienes de Cusca? Nueve semanas. O sea... Perdóname. Por favor. No, no, o sea, no te puedo creer. O sea, no... De verdad, perdóname. Creo que fui una tonta. Pero... Pues creo que en el amor no se manda amor. O sea, si supone que eran... O sea, tú en primera eres mi amiga. Tiene, o sea, muchísimo tiempo que te conozco. O sea, no, o sea, no puedo creer eso. No sé, me siento una basura. Pero, pues, no, Moni. Así es esto. Y, pues, obviamente, pues, yo no lo voy a abortar. ¿Estás de acuerdo? Un bebé. Y, pues, no, no. No, no, no creeslo. Ya, dime que es broma, pues, no hago eso. Comiendas tú, decirle a Luis. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, no es que, o sea, ¿cómo? ¿Qué hago? O sea, imagínate. Le digo a Luis. No manches, me va a romper toda mi. Mira, se supone que había mucha confianza. Y para mí, o sea, era tu amigo. Todo eso. Como Luis es mi amigo y todo. Bueno, no es imposible de creer. Pues, se dio, Moni. Se dio y, ni modo. Nos conocimos, acuérdate que yo me, pues, yo lo conocí antes que, bueno, a ti te conozco antes, pero, pues, imagínate trabajar juntos. Este, David y yo, imagínate, o sea, se dio y, pues, nos enamoramos. Bueno, pues, lo que voy a hacer es decirle a Luis. No. Porque, pues, no se va. No, no. ¿Por qué le vas a decir no? Por favor, o sea, además ni siquiera, o sea, no son novios. Sí, sí, broca. Se está dando la relación, pero aún no son novios. Se está dando la relación, o sea, qué poca. ¿Y para qué me diste, o sea, qué intención, o qué? Pues, es que no fue con ninguna intención, pero el amor se dio. Y, por ejemplo, ahorita yo. Bueno, pues, todo el tiempo nos llegan viendo la cara de pendeja. Pues, un poco. Pero yo, ay, no sé ni qué pensar. Yo lo único que quiero es que me ayude. O sea, ¿todavía quieres que yo te ayude? Sí. O sea, estás mal, estás pendeja. O sea, estás pendeja. O sea, imagínate, es un mejor amigo. Y yo, ¿qué le hice? Le hago esta... O sea, es el mejor amigo de Luis Ángel. Y se supone que tú eres mi mejor amiga. Sin mal de tantos años, entonces. Pues, sí, pero ¿qué quieres que haga? Ayúdame. O sea, yo no te voy a ayudar a nada. Se me hace una... Ya no... O sea, ¿me quieres decir que ya no soy tu amiga? O sea, que era tu mejor amiga, ya no soy tu mejor amiga. Ay. Por favor, entonces, ¿tá bien? O sea, ¿vas a tener un bebé de alguien que era... O sea, que yo pensaba que era importante para mí? ¿Tá bien quieres que haga mi vida? Para pedirte ayuda, no para que me eche todo. Para hacer, por favor, ayúdame. Estás mal en mis metas. Ayúdame, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea... Mira, Silvia, ya te dije que me va a pasar y llevo entre las patas a mis dos bebés y tú lo sabes, tú los quieres mucho. Yo creo que... Que no me vas a dejar morir sola. O sea... Ayúdame, por favor. Ya... Me estás... No sé, estoy en shock. ¿Male? Estoy en shock. No, a mí me va a dar o no. Vamos a hacer esto. Yo le voy a hablar a Luis Ángel y le voy a decir las cosas. Porque yo no tengo nada que habilitar y ya es... No, no le puedes hablar. No le puedes hablar. No. O sea, ¿qué quieres? ¿Que me mate? ¿A puro golpe? ¿Eso es lo que quieres? Pero, Maire, si es mi madre que te aplauda, ¿verdad? A mí que no te vale. Un día fue un beso. Después fueron más que besos, Moni. Y nos enamoramos. Ya, o sea, no me digas eso. No me interesa saber los detalles. Pues es que te lo estoy explicando y ya te dije que me... No, pues no me explicas nada. Ahora no me interesa. Ya, déjate. Ya, ya, o sea, ya me quiero hablar contigo, ¿va? Ya hables las cosas. No, 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 no me cuelgues, por favor. Ayúdame. Ayúdame, ya, ya. Ayúdame, por favor, Moni. Pero nada más te digo que se vean te abres el listo, Ángel. Ya, o sea, es tu problema. Y nada más que me interesa. Mi niño, Moni, ellos te quieren mucho, lo sabes, y tú también nos quieres mucho. Digo, lo... ¿Qué quieres, Moni? Por favor. O sea, ¿qué quieres que vayan a corte estas, pero si bien mal? Que no te hubieras tentado antes de estarte revolcando. ¿Eh? Por favor, ayúdame. No, ya, o sea... Tu talento tampoco es ponerte así, ¿eh, Mónica? Él no es tu novio, entiéndelo. O sea, lo que tienes con él o no... No, que te rías, ya. Lo que tienes con él o no es cosa que a ti no te importa. Sí, sí me importa porque él es el padre de mi hijo que voy a tener. Y necesito que me ayudes, por favor. Pues que te ayude él, así como tuvieron suficiente para hacerle que hicieron. Que te ayude él, vidita. No te rías, porque te estoy diciendo de verdad. Yo no estoy jugando. Pues ya sabes qué, bye. No, ni me cuelguen, no me cuelguen. Bye, bye. No me cuelguen por... Oye, mi pregunta, Dania, es... ¿Dónde quedó la amistad? ¿Dónde estaba la preocupación de que, ay, estoy preocupada por ti, te he mandado mensajes y no me respondes? Pero le dijiste que te metiste con David. Y valió todo. Y valió todo y hasta imagínate. Te amenazó, digo, por ponerle una palabra, de que se lo va a decir a Luis Ángel. O sea, si a tu marido. Oye, pero esto es una prueba de fuego, o sea, tú imagínate que realmente esto fuera verdad, Dania. Ay, no, me muero. O sea, te está volteando bandera, por eso es donde yo digo, ¿dónde está la amistad? Ay, no, me muero. O sea... No, jamás se lo haría. Por eso te preguntaba en un inicio. Tú conociste primero a David. A Moni. Ah, perdón, tú conociste primero a Moni, pero, pero, pero tú, pero, más bien David conoció a Moni a través tuyo. Ajá, exactamente. Ok. Y haz de cuenta que todo esto, o sea, como tres años seguidito, pues estábamos en la misma oficina. Y era jalar a todos lados. Pues la verdad sí me hice muy, muy amiga de él. Entonces le está doliendo hasta el metatarso. A ver, ¿cómo se lleva Luis con Moni? Pues la verdad sí se lleva muy bien. Cada que salimos, pues la verdad sí. Ok, pero, pero la relación es cuando salen ustedes, ¿no? A tal grado de que tiene su WhatsApp, entre ellos se hablan. No, nada más es cuando salimos de aquí. Nada más cuando sale. Ajá. Y se lleva bien. Entonces, ¿ella cómo podría localizar a Luis Ángel? Supongamos que esto fuera verdad. Pues igual por el Facebook, que le pidas un número, no sé. Chale, yo estoy sorprendido de la reacción. Viste, te lo dije. Ay, Dios. A ver, ¿David sabe que ibas a hacer esta broma? No. ¿Y crees que David nos pueda ayudar? Mira, lo que comentaba es de que igual ahorita le digo a mi esposo, este, con mi mamá, porque él realmente no sabía lo que iba a hacer. ¿Quién es tu esposo? Ajá. Ok. Pero, este, como todo, igual que él se haga pasar por este, por este, Sergio, porque realmente, pues nunca han hablando así. Ok. ¿Quién es Sergio? ¿Mandé? ¿Quién es Sergio? Ay, David, perdón. Ah, yo dije que, ¿a dónde está la tercera? ¿O sea que David y Moni nunca han hablado mucho por teléfono? No, nada más es WhatsApp y cuando salen y así. Entonces, ¿esta por qué está tan clavada? Ay, tú sabes, así le dio el amor. Imagínate cuando le hable el oído. Le dio el amor, como no tienes idea. Así está. Ok, entonces, debo entender que Luis, tu marido, se puede hacer pasar por David. Ajá. Porque la idea para darle continuidad. Ajá. Es que el supuesto David le hable y decirle, oye, este, soy yo, oye, ya me habló Dania, está llorando. Oye, le dijiste que le iba a decir a su marido, por favor, no te metas. Ajá, sí, sí, sí. Estamos en esta situación, el amor nos envolvió, pero... Sí. Pues está embarazada, tiene siete semanas y ¿cómo le vas a decir al marido? O sea, no seas imbécil. Ajá. No te metas. Y aparte, ¿dónde está la amistad? No, que muy amigas. Pero estaría padrísimo. ¿Quién puede jugar este papel, tu marido o le marcamos a David? No, igual mi esposo. ¿Está ahí contigo? Ajá. A ver, pásamelo. A ver, espérame. Pásamelo. Porque estaba ahí arriba lavándose las manos. ¿Y eso? ¿Por qué se estaban lavándose las manos? ¿Dónde estaban las manitas? Yo creo que estaba con Manuela. Estaba con Manuela. Oye, pues, ¿qué no lo llenas o qué? Para que vaya con Manuelita. Seas tarima, pindícuero, miren. Estaba con Manuela. A ver, está ahí. Hola. Hola. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Oye, ¿cómo ves a la babosa de tu... viaja haciendo bromas? Oye, ¿tú conoces a la tal Moni? Sí. ¿Y qué piensas de ella? Pues, es media... Es media tarimapendecuara, ¿no? No, pero deja de tarimapendecuara, pues, la neta yo sí estoy sorprendido de que le haya volteado bandera así. Yo esperaba que iba a reaccionar así como diciendo, búchale, pero de plano se la cantó con tal amistad. Oye, ¿y crees que te puede hacer pasar por David? Pues, si no me reconoce la voz, yo creo que sí. ¿Pero has hablado mucho con ella? No, nada más así, este... en cuestión de... que te puedo decir buenos días, buenas tardes, nada, puro saludo, ¿no? ¿Tú conoces a David, al que se comió a tu vieja? Ah, no, bueno, perdón. De forma ficticia, papá, no fue verdad, es la bromita. ¿Y cómo habla David? Pues... Pues, más o menos, sí, tiene la voz gruesa, pero... Nada más tiene gruesa la voz. La voz. Bueno, te pregunto eso porque tú has dialogado con él, entonces, más o menos, para que, pues, te hagas pasar por él. Mira, la participación es muy sencilla. Ajá. O sea, decirle, oye, habla David, este, ya me habló Dani, está bien triste, bien enojada, nada más te quiero pedir un favor. Mira, lo que pasó entre nosotros es algo que no supimos controlarlo, y bueno, pues, está embarazada. Mira, ¿por qué le dijiste que le vas a hablar a su marido, a Luis Ángel? O sea, es que a ti, ¿no? Y le vas a decir, oye, por favor, no te metas. O sea, y ella te lo dijo porque eres su amiga, pero no te metas. ¿Cómo va a reaccionar y qué te va a decir a ti como David? La neta, no lo sé, pero va a ser interesante. Pero bueno, regreso a Texcoco ahí con el buen amigo Luis Ángel. Luis Ángel, tienes que levantar este cantón, ¿eh? Porque mira, es que Diana la tenía, más bien, Dania, tu esposa, la tenía, pero de repente se le seca el cerebro y no sabe ni qué tranza. De repente así le pasa. ¿Así le pasa todo? Cuando está presionada, sí. ¿Y cuando la presionas ahí en la cama también se pone así? No, eso es la parte diferente. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque la presión es la presión. Bueno, eso sí, pero de la presión mental a la otra presión, pues no es igual. Una la disfrutas y la otra no. Pero sigue siendo una presión mental y más cuando le hace, ay, 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 ay. Bueno, vámonos, entonces acuerda, te vas a hacer David Ok Eh, directo, Parcón, preocupado Dania ya te habló, recuerda que la embarazaste Una situación llegó a la otra Y cuestionarle el por qué, quién eres tú para que le hables al marido, ¿vale? Ok Listo, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional Bromas, excelente Bueno Bueno, Mónica Mónica Bueno Bueno, si me escuchas, Mónica Sí, sí, te escucho Oye, habla David ¿Qué pasó? Me acaba de marcar Dania Y me dijo Que este O sea, mira, ya lo que te había dicho, no, ya es cosa de ustedes, ya no me interesa Sí, pero bueno, la cuestión aquí es de que tú quién eres Como para andarle marcando a su esposo O sea, aquí la cosa porque estabas involucrado Digo, pero ya de ahí en puta me vale Mira Tú no eres nadie ni para estarle diciendo Qué es lo que Pabio está haciendo, no está haciendo Nada O sea, no O sea, la cosa no es que Nada Mira, lo que pasó entre tú y yo pasó Tú bien sabes que no va a cambiar ¿Sale? Y pues con lo de Dania Pasó poco a poco y ya Pues sí, pero pues qué poca, la verdad Porque tanto tú estás burlando Como, o sea Sí, o sea No, no puedo creer Y apenas lo que había pasado y todo Bueno, y no eras su amiga Tanto que eres tu amiga, tu amiga y mira Ay, pero ¿por qué eso no hacen las amigas? Pues es lo que digo Bueno, la cuestión es de que si le marcas a su esposo de Dania O sea, tú, o sea, no tienes nada porque para meterte con mi mejor amiga Y Luis es tu mejor amigo, o sea, eso no te vale Por eso, pero aquí ni tú ni yo lo buscamos, ¿o sí? No, no me interesa Bueno No me interesa, ya ¿Y entonces qué vas a hacer? Entonces, ¿le vas a marcar? ¿No le vas a marcar? Sí, ya, ya, ya le estoy, ya le estoy dando mensajes Digo, ya nada, espero que sepa Mira, hazlo por sus hijos ¿Qué clase de mujer tiene? Mira, hazlo por sus hijos, no te metas, así déjalo ya O sea, tarde o temprano se da cuenta a mi mujer que no se le va a ver la panza Digo, ya lo que haga contigo, no, ya es cosa de este Oye, pero quiero, quiero que me digas una cosa ¿Qué quieres? Oye, bueno, bueno, ¿por qué traicionaste la amistad? Ay, yo lo traicioné ¿Sí? No, o sea, ella la traicionó al meterse contigo, o sea Ah, ahora yo tuve la culpa Es ilógico lo que dicen ¿Y sabes que yo tuve la culpa? Pues sí, tanto tú como ella Ah, o sea que... Oye, nada más quiero que me digas una cosa ¿Qué quieres? Mira, ya, yo estoy ocupada, voy para mi casa, ya no me interesa Yo le voy a decir a Luis Ángel y ya Oye, pero nada más quiero que me digas una cosa ¿Qué quieres? ¿Cómo se escucha al Panda Show que esto es una broma? ¡Haz una máquina, macuarra! Estás en las bromas del Panda Show ¿Qué onda, mala amiga? Oye, supuestamente ayer estabas mandando mensaje al marido de Dani a Luis Ángel Pero quien la hizo de David es Luis Ángel y él no ha recibido mensajes Chismosa ¿Por qué te...? A ver, a ver, a ver, a ver, Moni ¿Qué onda con la amistad? O sea... Es lo que yo decía ¿Puede más... ¿Puede más el garrote que tu amiga? ¿Puede más el mentado, David, que ni siquiera te pela ni tiene nada con él que la amistad? No, no vas a saber eso O sea, si no son las cosas Mi querida amiga, yo lo sé todo porque soy la persona capacitada de poder saber tu presente, tu pasado, tu futuro Yo puedo decirte, y sin pedirte nada a cambio, ningún beneficio económico, que tú eres una rogona En realidad, David es un tipo de 25 años, él tiene novia, tiene pareja, y tú, si me escuchaste bien, tú, estás interviniendo en esa relación porque estás de fácil, miento, no miento, mi estimada amiga A ver, mátate esa, Moni, ¿no te quedas calladita? Oye, pues fue una broma de Dania, quien la hizo de David, no es David, es Luis Ángel, lo conoces, el marido de Dania Y bueno, pues Dania te va a decir, si me la pones en la línea, por favor, Luis Dania, aquí está tu mejor amiga Una amistad de 12 años tirada a la basura Dania, hola Dile por qué la bromita a tu amiguis Veo, veo, chinga tu madre, Dania Ah, cañón, uy, 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 qué romántico Perdóname Uy Uy Interpretación por radio y nos escuchó, le mentó la madre, nada más, ok, listo Bueno, porque sabes que te amo muchísimo, porque eres mi mejor amiga, porque eres más que mi amiga, eres mi hermana Ajá Ay, ¿por qué nunca he visto nada de charla a David, no? Ay, mi abuelo, eres mi mejor amiga Ya me conoce Dice, por eso, ya te conozco Y lo bueno que ya soy la fácil Yo no te pedaleo en la bicicleta, te lo juro Oye, mi pregunta es, ¿es tu mejor amiga o era tu mejor amiga? ¿A quién le preguntaste yo? A ti, Dania Ah, a mí es mi mejor amiga ¿Y qué es la amistad para ti? Uy, pues significa muchas cosas ¿Cómo por ejemplo? Pues que siempre está conmigo en las buenas, en las malas Ajá, ahí hacemos un stop Entonces, ahorita que le hiciste esta broma, estuvo contigo en las buenas y en las malas Ah, mira qué bonita amistad Bueno, pero eso es algo bien La neta Pero bueno, pues en fin Moni, que tengas buenas noches Ojalá, ojalá el David algún día se fije en ti Lo dudo, pero ojalá Tú también quieres a tu madre Oye, ¿qué te pasa baboso? ¿Por qué me la mientas? Lo dice que no te vale duele A ver, a ver, a ver Moni, ¿la verdad duele o qué? O sea, no, porque eso no es la verdad No, claro, tú sabes que es la verdad Pero bueno, ¿eso te da el derecho de mentarme la madre como me la acabas de mentar? Claro Hija de Calimán Ponme delay Ahora va la mía No, no, si no Ahora va la mía Este bloque y esta broma se llama El mentada de madre show Chale, Moni Sí, sí, te digo una cosa Sí me dolió, la neta Así me lo dijiste con saña La neta No, no tienes el derecho a mentarme la madre como me la mentaste Pero bueno, pues mira, botellita de vinagre Todo lo que me digas será para tu persona Bueno, algo más, Dani Que quieras decirle a tu amiga A tu amiga Moni No, nada más que la quiero mucho La adoro, la amo Y tu amiga Moni, aparte de mentarle a la madre ¿Algo más que le quieras decir? Que yo también le quiero mucho Ay, ajá Ajá ¿En serio? Sí, no, no Sí, 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 sí No me gusta porque ahorita estoy curiosa Eh, ya Oye, ¿te puede ser algo con todo sentimiento y corazón? Sí Hipócrita Hipócrita Eso es lo que eres Hipócrita 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 Dania, dile al hipócrita ¿Cómo se oye el panda show? A todas máquinas Valió todo y hasta imagínate Te amenazó Digo, por ponerle una palabra De que se lo va a decir a Luis Ángel Ajá O sea, si a tu marido Oye, pero esto es una prueba de fuego O sea, tú imagínate que realmente esto fuera verdad, Dania Ay, no, me muero O sea, te está volteando bandera Por eso es donde yo digo ¿Dónde está la amistad? Ay, no, me muero O sea Tomás se lo haría Por eso te preguntaba en un inicio ¿Tú conociste primero a David? A Moni Ah, perdón Ajá Tú conociste primero a Moni Pero, pero, pero tú Pero, más bien David conoció a Moni a través tuyo Ajá, exactamente Ok Y haz de cuenta que todo esto, o sea, como tres años seguidito Pues estábamos en la misma oficina Y era jalar a todos lados Pues la verdad sí me hice muy, muy amiga de él Entonces le está doliendo hasta el metatarso A ver, ¿cómo se lleva Luis con Moni? Pues la verdad sí se lleva muy bien Cada que salimos, pues la verdad sí Ok, pero, pero la relación es cuando salen ustedes ¿No a tal grado de que tiene su WhatsApp? Entre ellos se hablan No, nada más es cuando salimos de aquí Nada más cuando salen Ajá Y se lleva bien Entonces, ¿ella cómo podría localizar a Luis Ángel? Supongamos que esto fuera verdad Pues igual por el Facebook Que le pidas un número, no sé Chale Yo estoy sorprendido de la reacción Viste, te lo dije Ay, ay, ay A ver ¿David sabe que ibas a hacer esta broma? No ¿Y crees que David nos puede ayudar? Mira, lo que comentaba Es de que igual Ahorita le dijo a mi esposo Este, ¿cómo se llama? Porque él realmente no sabía lo que iba a hacer ¿Quién tu esposo? Ajá Ok Pero, este, como se llama Igual que él se haga pasar por este Por este, Sergio Porque realmente, pues nunca han hablando así ¿Quién es Sergio? ¿Mandé? ¿Quién es Sergio? Ay, David, perdón Ah, yo dije que ¿A dónde está la tercera? O sea que David y Moni Nunca han hablado mucho por teléfono No, nada más es WhatsApp Y cuando salen y así Entonces, ¿esta por qué está tan clavada? Ay, no sabe Así le dio el amor Imagínate cuando le hable el oído Le dio el amor Como no tienes idea Así Ok, entonces Debo entender que Luis, tu marido Se puede hacer pasar por David Porque la idea para darle continuidad Ajá Es que el supuesto David le hable y decirle Oye, este, soy yo Oye, ya me habló Dania Está llorando Oye, le dijiste que le iba a decir a su marido Por favor, no te metas Ajá Sí, sí, sí Estamos en esta situación El amor nos envolvió Pero Sí Pues está embarazada Tiene siete semanas ¿Y cómo le vas a decir al marido? O sea, no seas imbécil Ajá No te metas Y aparte, ¿dónde está la amistad? No, que muy amigas Pero estaría padrísimo ¿Quién puede jugar este papel? ¿Tu marido? ¿O le marcamos a David? No, igual mi esposo ¿Está ahí contigo? Ajá A ver, pásamelo A ver, espérame Pásamelo Porque estaba ahí arriba lavándose las manos ¿Y eso? ¿Por qué se estaba lavándose las manos? ¿Dónde estaban las manitas? Yo creo que estaba con Manuela Estaba con Manuela Oye, pues que no lo llenas o qué Para que vaya con Manuelita Seas tarima pindícuero Estaba con Manuela A ver Bueno Hola Hola ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí Oye, ¿cómo ves a la babosa de Tun? Viaja haciendo bromas Oye, ¿tú conoces a la tal Moni? Sí ¿Y qué piensas de ella? Pues, es media... Está media tarima pendecuara, ¿no? No, pero deja de tarima pendecuara Pues, la neta Yo sí estoy sorprendido De que le haya volteado bandera así Yo esperaba que iba a reaccionar así Como diciendo Úchale, pero De plano se la cantó Con tal amistad Oye, ¿y crees que te puede hacer pasar por David? Pues, si no me reconoce la voz Yo creo que sí ¿Pero has hablado mucho con ella? No, nada más así Este... En cuestión de... Que te puedo decir buenos días Buenas tardes No, puro saludo, no ¿Tú conoces a David, al que se comió a tu vieja? Sí De forma ficticia, papá No fue verdad Es la bromita ¿Y cómo habla David? Pues... Pues, más o menos Sí, tiene la voz gruesa Pero... Nada más tiene gruesa La voz La voz Bueno, te pregunto eso Porque tú has dialogado con él Entonces, más o menos para que Pues, te hagas pasar por él Mira, la participación es muy sencilla Ajá O sea, decirle Oye, habla David Este... Ya me habló Dania Está bien triste Bien enojada Nada más te quiero pedir un favor Mira Lo que pasó entre nosotros Es algo que no supimos controlarlo Y bueno, pues, está embarazada ¿Por qué le dijiste que le vas a hablar a su marido, a Luis Ángel? O sea, es que a ti, ¿no? Y le vas a decir Oye, por favor, no te metas O sea, y ella te lo dijo porque eres su amiga Pero no te metas ¿Cómo va a reaccionar? ¿Y qué te va a decir a ti como David? La neta, no lo sé Pero va a ser interesante Pero bueno, regreso a Texcoco ahí con el buen amigo Luis Ángel Luis Ángel Sí Tienes que levantar este cantón, ¿eh? Porque, mira Es que Diana la tenía Más bien, Dania, tu esposa Ajá La tenía, pero de repente se le seca el cerebro y no sabe ni qué tranza De repente así le pasa ¿Así le pasa todo? Cuando está presionada, sí ¿Y cuando la presionas ahí en la cama también se pone así? No, eso es diferente ¿Pero cuál es la diferencia? Porque la presión es la presión Bueno, eso sí Pero la presión mental a la otra presión Pues no, no, no es igual Pues también es una presión Una la disfrutas y la otra no Pero sigue siendo una presión mental Y más cuando le hace Ay, 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 ay Bueno, vámonos Entonces acuérdate, vas a ser David Ok Eh, directo Parcón Preocupado Dania ya te habló Recuerda que la embarazaste Una situación llegó a la otra Y cuestionarle el por qué ¿Quién eres tú? Para que le hables al marido ¿Vale? Ok Listo, marcamos las bromas En el Panda Show Internacional Broma Excelente Yo creo que estamos en espera Bueno Bueno, Mónica Mónica Bueno Bueno, ¿sí me escuchas, Mónica? Sí, sí, te escucho Oye, habla David ¿Qué pasó? Me acaba de marcar Dania Y me dijo Que este O sea, mira Ya lo que te había dicho No, ya es cosa de ustedes Ya no me interesa Sí, pero bueno La cuestión aquí es De que tú quién eres Como para andarle marcando A su esposo O sea, aquí la cosa Porque estabas involucrado Digo, pero ya de ahí en puta Me vale Mira Tú no eres nadie Ni para estarle diciendo Qué es lo que Pabio Está haciendo O no está haciendo Nada O sea, no O sea, la cosa no es que Nada Mira, lo que pasó Entre tú y yo pasó Tú bien sabes Que no va a cambiar ¿Sale? Y pues con lo de Dania Pues pasó poco a poco ¿Y ya? Pues sí Pero pues qué poca La verdad Porque tanto tú Estás buscando Como O sea Sí, o sea No puedo creer Y apenas lo que había pasado Y todo Bueno, ¿y no eras amiga? Tanto que eres tu amiga Tu amiga y mira Ay, pero ¿por qué Eso no hacen las amigas? Pues es lo que Es lo que digo Bueno, la cuestión es de que Si le marcas a A sus esposos de Dania O sea, tanto tú O sea, no tienes nada Porque Para meterte con mi mejor amiga Y Luis Es tu mejor amigo O sea, eso no te vale Por eso Pero Aquí Ni yo lo buscamos ¿O sí? No me interesa Bueno No me interesa ya ¿Y entonces qué vas a hacer? Entonces ¿Le vas a marcar? ¿No le vas a marcar? Pues sí, ya Ya le estoy Ya le estoy Ya le estoy Dando mensaje Digo, ya nada Espera que sepa Mira, hazlo por sus hijos ¿Qué clase de mujer Tiene? Mira, hazlo por sus hijos No te metas Así déjalo ya O sea, tarde o temprano Se va a dar cuenta A mi mujer que no se le va a ver La panza Digo, ya lo que haga contigo No, ya es cosa Oye Pero Quiero Quiero que me digas una cosa ¿Qué quieres? Oye Bueno, bueno ¿Por qué traicionaste la misa? Ay, ¿yo la traicioné? ¿Sí? No, o sea Ella la traicionó Al meterse contigo O sea Ah, ahora yo tuve la culpa Es ilógico lo que dicen ¿Y que yo tuve la culpa? Pues sí Tanto tú como ella Ah, o sea que Oye, nada más quiero que me digas una cosa ¿Qué quieres? Mira, ya Yo estoy ocupada Voy para mi casa Ya no me interesa Yo le voy a decir a Luis Ángel Y ya Oye Pero nada más quiero que me digas una cosa ¿Qué quieres? ¿Cómo se escucha al Panda Show? Que esto es una broma ¡Esto es la máquina, macuarra! Estás en las bromas del Panda Show ¿Qué onda, mala amiga? O sea, no Oye, supuestamente ya le estamos mandando mensaje al marido de Dani a Luis Ángel Pero quien la hizo de David es Luis Ángel y él no ha recibido mensajes ¡Chismosa! ¿Por qué te...? A ver, a ver, a ver, a ver, Moni ¿Qué onda con la amistad? O sea, ¿Puede más el garrote que tu amiga? ¿Puede más el mentado, David, que ni siquiera te pela ni tiene nada con él que la amistad? No, no vas a saber eso O sea, si no son las cosas Mi querida amiga, yo lo sé todo porque soy la persona capacitada de poder saber tu presente, tu pasado, tu futuro Yo puedo decirte A ti te conozco antes, pero pues imagínate trabajar juntos Este, David y yo, imagínate, o sea Te vio y pues nos enamoramos Bueno, pues lo que voy a hacer es decirle a Luisa No ¿Por qué le vas a decir no? Por favor, o sea, además ni siquiera, o sea, no son novios Se está dando la relación, pero aún no son novios Se está dando la relación, o sea, qué poca ¿Y para qué me dices? O sea, qué intención, o sea, qué intención, a qué Pues es que no fue con ni una intención, pero el amor se dio Y por ejemplo, ahorita yo O sea, todo el tiempo nos llegan viendo la cara de pendeja Pues un poco Pero yo Ay, no sé ni qué pensar Yo lo único que quiero es que me ayude O sea, las veces, ay, ¿todavía quieres que yo te ayude? Sí O sea, estás mal, estás pendeja O sea, imagínate, es un mejor amigo Y yo que le hice Le hago esta pendeja O sea, es el mejor amigo de Luis Ángel Y se supone que tú eres mi mejor amiga Sin mal de tantos años, entonces Pues sí, pero ¿qué quieres que haga? Ayúdame O sea, yo no te voy a ayudar a nada Se me hace una O sea, no O sea, ¿me quieres decir que ya no soy tu amiga? O sea, ¿que era tu mejor amiga? Ya no soy tu mejor amiga Ay Por favor, entonces, ¿sabes? O sea, ¿vas a tener un bebé de alguien que era O sea, que yo pensaba que era importante para mí? ¿Sabes qué quieres que haga? Para pedir ayuda, no para que me eche todo Para hacer, por favor, ayúdame Ay, estás mal, mi neta Ayúdame, por favor ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea Mira, si me hacía, ya te dije que me va a pasar Y llevo entre las patas a mis dos bebés Y tú lo sabes, tú los quieres mucho Yo creo que Que no me vas a dejar morir sola O sea Ayúdame, por favor No sé, ya ¿Me estás? No sé, estoy en shock ¿Dónde? Estoy en shock Vamos a hacer esto Yo le voy a hablar a Luis Ángel Y le voy a decir las cosas Porque el teléfono a Luis Yo no tengo nada que averiguar Y ya No, no le puedes hablar No le puedes hablar No O sea, ¿qué quieres? ¿Que me mate? O sea, puro golpe ¿Eso es lo que quieres? El teléfono a Luis Sí, mi madre Que te aplauda, ¿verdad? La neta no se vale Un día fue un beso Después fueron más Que besos, mami Y nos enamoramos Ya, o sea, no me digas eso No me interesa saber los detalles Pues es que te lo estoy explicando Y ya te dije que me pararon No, pues no me explicas nada Ahora No me interesa Ya, deja Sí, ya, ya O sea, ya Ya me quiero hablar contigo, ¿va? Ya hables las cosas No, no, no No me cuelgues, por favor Ayúdame Ayúdame, ya Ayúdame, por favor Pero nada más te digo Que se dan te aves El teléfono Ya, o sea, es un problema Y nada más Mi niño, Moli Ellos te quieren mucho Lo sabes Y tú también Nos quieres mucho Digo, lo ¿Qué quieres? Lo malo Por favor O sea, ¿qué quieres? Que vayan los cortes Estás pero si bien mal Ayúdame Ayúdame ¿Eh? Por favor, ayúdame No, ya O sea Tú tal vez tampoco Es ponerte así, ¿eh, Mónica? Él no es tu novio Entiéndelo O sea, lo que tengo Con él No Te rías, ya Lo que tienes con él No es cosa que a ti No te importa Sí, sí me importa Porque él es el padre De mi hijo Que voy a tener Y necesito que me ayudes Por favor Es que te ayude él Así como tuvieron suficientes Para hacerles Hicieron ¿Qué te haces? No te rías Porque te estoy diciendo De verdad Yo no estoy jugando Pues ya ¿Sabes qué? Bye No, ni me cuelguen No me cuelguen Bye, bye, bye No me cuelguen Oye Oye, mi pregunta, Dania, es ¿Dónde quedó la amistad? ¿Dónde estaba la preocupación De que, ay, estoy preocupada por ti Te he mandado mensajes y no me respondes Pero le dijiste que te metiste con David Y valió todo Pandapopradio.com Felicia, buenas noches ¿Qué haces, choncludita? Pues aquí, echándola flojerita un rato Oye, Dania, ¿qué edad tienes? Porque te escuchas muy niña, Dania Sí, veinticuatro Ajá Ajá Y yo tengo dieciséis Pero al revés, ¿no? Oye, tú no tienes veinticuatro años ¿De verdad? Dame el año de nacimiento, de boleto ¿Cuál fue? Nin novecientos noventa y dos Ay, mira ¿Y esa voz? ¿Pero qué crees? ¿Y esa voz descuincla, qué onda? Ah, y con dos hijos ¿Cómo ves? Tienes dos chamacos ¡Neta! ¿De verdad? Yo supongo que no soy el primero que te dice que tienes voz descuincla Ajá, perfecto ¿Y? ¿Y tú eres casada? Sí ¿Y cómo le dices de cariño a tu viejo? Mi cuqui ¡Ay, qué tiente, lorito! Y luego con esa vocecita de niña y ternurito ¿Cómo le dices? Cosi ¡Ay, cosita! Con ganas de apretarte tus cachetitos así Los de abajo, pero tus cachetitos Sí, muy bonitos ¿Qué onda, Dani? ¿A quién vamos a cotorrear? Platícame Ay, pues mira, es que tengo una amiguita Ajá Que está súper enamoradísima de un chavo que se llama David Ok, ¿cómo se llama la amiga? Moni David, ella se llama Moni Pero Moni y David son novios o solamente está enamorada Está enamorada, pero hace cuenta que el chavo tiene novia Ok Pero el chavo pues sí le da entrada, o sea, como que sí andan O sea, como que no le es indiferente la Moni Ajá, exacto Pero entonces, ¿por qué tiene novia? Pues porque está bien mencito Como tú comprenderás, sabe estar en una situación difícil Digamos que lleva la relación con una novia, pero le está llamando la atención la Moni Exacto Y Moni, pues la verdad está súper enamoradísima de él, así, cañón ¿Y qué edad tiene el David? Él tiene 25 años ¿25 y la Moni? 24 24 Oye, ¿qué tal está el David? ¿Lo conoces? Sí, es mi mejor amiguita Realmente sí está guapetón, así como para que la Moni ande acá, que cacheteando Pues sí, sí es atractivo, la verdad ¿Y cuál es su atractivo? Pues, sus ojos y su forma de ser, la verdad, sí A ver, una mujer cuando le llama la atención a un hombre, no se fije en los ojos Dime la verdad, ¿cuál es su atractivo? Ay, pues, bueno, a mí, a mí se me hacen los ojos, pero no se amó, ni qué tal si otra cosa O sea, que un güey bizco a ti no te llama la atención No Bueno, entonces está clavadísima, pero digamos, medio cuando platican, cachondean en el sentido del diálogo, se avientan indirectas, ¿hay coqueteo o no? Sí, sí, la verdad, sí Ok, bueno, ¿y luego? Y bueno, yo le quería, este, marcar, para decirle que, pues, estoy enamorada de él, y que, pues, esto ya no lo puedo, este, resistir, o sea, ya no puedo aguantar más con esto Entonces, pues, yo se lo quiero así como que, pues, decir O sea, digamos que, que, que David es tu mejor amigo, entonces te has estado enamorando de él Ajá ¿A quién conociste primero, a David o a Moni? A Moni, a Moni llevo como doce años de conocerla ¿Y a David? A David como cuatro años ¿Quién conoció primero a David? Yo Tú, ¿y tú se lo presentaste a Moni? Y yo se lo presenté a Moni Ok, tienes dos hijos, ¿cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Luis Ángel Luis Ángel, ¿vives con él? Sí Ok, ¿tienes dos chiquibabys de qué edades? Sí, siete y cinco Siete y cinco, ok ¿Ves frecuentemente, David? Ahorita no, porque yo trabajaba, y, este, donde él trabajaba, pero me cambiaron aquí a Texcoco, y, pues, ya, la verdad, ya casi no lo veo De vez en cuando, cada que voy para, para San Juan de Aragón, pues, es cuando lo veo ¿Cómo va tu relación con tu marido, con Luis Ángel? Muy, muy bien, la verdad ¿Y tú le comentas a Moni como tu amiga? ¿Le platicas cositas de tu matrimonio, tu relación, tu familia? Sí, pues, como tipo amiga, pues, sí nos contamos, a veces mucho Ok, entonces, tú estás pidiendo de llamarle a Moni para decirle que estás enamorada de David Sí Es que a mí se me ocurrió una cosa Ajá Porque, mira, está muy bien, pero, pero digo, no sé qué tanto te pueda creer porque le falta ese hilo conductor pa' que ama el collo Ajá Lo que yo te propondría es ¿Tienes qué me dijiste, veinticuatro años? Ajá ¿Qué te parecería que le dijeras que estás embarazada? Que estás esperando un bebé Ajá Y que tienes que hoy fuiste al doctor, este, porque ya tenías mareos o alguna situación y que llevas seis semanas de embarazo Ok, ajá Entonces, ella te va a decir, oye, felicidades y todo, no, pues, es que imagínate, el tercer hijo y, no, pero, ay, es que estoy feliz, pero, es que no sé O sea, hablas del embarazo Ok Pero le dices, ¿sabes qué? Es que el problema no es ese Ajá Es que, ay, amiga, ¿cómo te lo dije? Es que no te lo había dicho porque yo pensé que, tú sabes que me llevo muy bien con David No le dices que es directamente que estás embarazada de David Sí, 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 sí Porque aparte aquí, la idea es atacarle el corazón, ¿no? Ok Tú sabes que yo me llevo muy bien con David, pero, bueno, pues, pasó y yo no pensé que me fuera a embarazar de él Y, y estoy embarazada de David y, y no de Luis Ángel, ahora, ¿cómo enfrento la situación? Le digo Luis Ángel, que es uno, ay, amiga, se va a dar cuenta Y ahí ya le comentas, te abres de capa y le dices que efectivamente estás profundamente enamorada de David Que la amistad te llevó a esto a tal grado de que la amistad les dio el paso a tener intimidad Ajá Y ahora estás atrapada en que, pues, sí, o sea, tú quieres a Luis Ángel, es buen hombre, pero realmente tu corazón Ajá La pasión, la mujer Siente a David O sea, es lo mismo, pero revuelto Ajá, sí, sí, sí ¿Te late? Sí, sí Ándale, Dania, aviéntate tu novela, ¿estás lista, chancludita? Pues vamos a darle, señores, veinticuatro de noviembre, las bromas están en el Panda Show Internacional Hola, yo soy Gustavo, yo soy Eduardo Y yo Angie, somos Vázquez Sons y le mandamos un saludo a todos nuestros amigos del Panda Show Mmm, bromas Vele dándole información bonita, envuélvela Ajá, ok No, luego, luego, amiga, ¿qué crees? Embarazada, David, el estrés El número que usted marcó es Chintrulo, entró un rinto en medio gacho, ¿dónde crees que ande tu amiga Moni? La verdad, no, sí Le he estado mandando mensajes todo el día, pero no se los he querido contestar Ah, bueno, pues, ahí estaría la entradita, perdón, amiga, no te había contestado, es que no sabemos ¿Buena? ¿Moni? Bueno Bueno, ¿sí me escuchas? Hola, Dani Hola, Moni ¿Qué haces? Aquí voy por mi casa apenas, ¿tú crees? Ah, ya ¿Y qué? ¿Y tú? ¿Te había marcado? Hola, te estaba mandando mensajes desde la mañana, bueno, desde la mañana y no sabía de ti ¿Cómo estás? Bien Desde aquí ando preocupada una amiguita ¿Por qué? Pues no sé, mira, ¿qué crees? Sí, ya ves que te había comentado que... bueno, más bien tú me dijiste como que estaba rara Ajá, pues sí me di cuenta Y bueno, ya te doy cuenta que fui al doctor Ajá Y estoy embarazada, amor Estaba embarazada, ¿verdad? Estaba embarazada Sí, padre Pues... Sí, padre, pero... Pues imagínate ya tres hijos Pues sí ¿Y qué te dice Luis? Para estar bien contenta, ¿no? A lo mejor ya les va a salir la niña Mira, Moni, creo que... No sé cómo decírtelo, pero... ¿Qué pasó? Pues del bebé no es de Luis No, ¿de quién? Ay, Moni Pues la verdad es que... Pues... Ya me estás asustando, ¿eh? Ay, es que no sé cómo decírtelo, Moni ¿En quién andabas de Cusca? Pues el bebé de David No, Moni No te creo Moni Ya dejas de estar con mis cosas Moni, perdóname No te creo Moni, perdóname Yo sé que... No es justo Pero... O sea... Te fue dando, Moni ¿Pero qué? Te fue dando Con David La salida O sea, sí No te puedo creer Pero según para mí Son amigos y todo Perdóname, Moni ¿Cuántos meses tienes de Cusca? Nueve semanas O sea... Perdóname Por favor No, no te puedo creerse O sea... De verdad, perdóname Creo que fui una tonta Pero... Pues creo que me damos, ¿no? Te mandamos Pues se supone que eran O sea... Tú en primera eres mi amiga Tiene... O sea, muchísimo tiempo Que te conozco Pues no O sea, no puedo creer eso No sé Me siento Una basura Pero pues Es mi modo, Moni Así es esto Y pues obviamente Pues yo no lo voy a abortar ¿Estás de acuerdo? Un bebé Y pues mi modo No, no No creeslo O sea, dime Que es promo Por favor Comiendas tú Decirle a Luis ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, no es que O sea... ¿Cómo? No, no O sea, imagínate Le digo a Luis No manches Me va a romper Toda mi Mira, se supone Que había mucha confianza Y para mí O sea, era tu amigo Todo eso Luis Como Luis es mi amigo Y todo Bueno, no Es imposible de creer Pues se dio, Moni Se dio Y... Ni modo Nos conocimos Acuérdate que yo me Pues yo lo conocí Antes que Bueno